Bueno a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo he podido salvar a este periquito que tengo por aquí atrás, el de la jaula azul, porque la verdad que tiene una historia cuanto menos curiosa pero antes de eso os digo que si notáis algo raro en este vídeo, me notáis raro a la hora de hablar o me veis que estoy sudando mucho y la piel me brilla, es porque estoy grabando este vídeo mientras tengo COVID así que bueno, es lo que hay, intentaré dar lo máximo posible de mí y hacer este vídeo lo mejor posible El caso, este periquito llegó a mí hace un mes y medio aproximadamente porque yo fui a recoger unos cuantos periquitos a Barcelona, bueno en realidad fui a Barcelona para hacer una quedada es una larga historia, la conclusión es que yo llegué a mi casa y al analizar periquito periquito me di cuenta de que este tenía muda francesa, la muda francesa es una enfermedad que se cura muy fácil si tú en tu aviario tienes muda francesa, lo que tienes que hacer es dejar de criar durante unos de 2 a 6 meses si tú dejas de criar durante ese tiempo, vas a eliminar la muda francesa por completo de tu aviario pero claro, un periquito ya infectado en muda francesa, dependiendo del caso puede que no se recupere así que yo lo que hice en cuanto me di cuenta de que este periquito tenía muda francesa fue ponerlo en esta jaula y me lo llevé directo a casa lo tuve aquí en el aviario durante media hora como mucho para evitar que ese periquito contagiado de muda francesa pudiese infectar a todo el aviario me funcionó, vale, a día de hoy no he tenido ningún caso en muda francesa si este periquito hubiese contagiado mi aviario pues ya hubiese tenido mil y un casos en todos los nidos que tengo yo por aquí en el aviario, así que estoy entre comillas contento por eso pero también muy contento porque si os dais cuenta ya tiene las alas y ya tiene la cola al 100% este periquito cuando llegó aquí al aviario y cuando yo lo vi por primera vez no tenía plumas y no tenía cola, por lo cual no podía volar simplemente tú lo soltabas por aquí y él se ponía a caminar y era incapaz de volar yo aún así preferí darle la oportunidad muchos criadores cuando ven que tienen un pájaro así lo sacrifican yo no hice eso, le di buena alimentación, vitaminas, pasta de cría y en fin, me lo llevé simplemente a casa para no tenerlo en el aviario para evitar posibles contagios y al final un mes y medio después os puedo decir que este periquito está pues 100% recuperado ya vuela, es completamente autónomo en ese sentido tiene ya como podéis ver las plumas completas tanto de las alas como de la cola impresionante vale, muchos incluso podéis pensar que no es el mismo periquito pero si lo es gente, podéis ir a ver el vídeo de cuando llegaron los nuevos periquitos de Barcelona que el vídeo se llama un suscriptor me regala 15 periquitos o algo así creo que es el vídeo y mirad que pasada como está ahora y diréis, bueno Pedro y que vas a hacer con este periquito pues si os soy sincero mi idea es, bueno cuando se recupere supongo que lo pondré a la venta porque machos ya tengo muchos y aún encima es un azul cara amarilla que tampoco es ninguna mutación especial, si este macho fuese perlado, palino, pues bueno me lo quedaría así o así ¿Qué pasa? que este macho me ha demostrado una historia de superación me ha demostrado que es un macho muy fuerte, muy capaz de resistir a las enfermedades y en este caso estamos hablando de la muda francesa una enfermedad bastante grave y este periquito ha sido capaz de superarla así que se va a quedar en el aviario porque es una leyenda le tendremos que poner nombre así que os voy a invitar que aquí en comentarios me dejéis nombres para este pequeñajo porque le vamos a poner nombre ya que no es un periquito cualquiera del aviario no es un reproductor sin más sino que es un periquito pues bastante especial ha sido capaz de superar una enfermedad bastante complicada como es la muda y bueno va a pasar a estar ahora aquí en la voladera que tengo yo con todos los periquitos que en esta voladera está también su padre que su padre no lo encuentro yo ahora mientras tanto también les he puesto hoy una mini bañerita aquí a los periquitos y ya veis que no están perdiendo el tiempo en bañarse véalo el machito a la segunda pero el padre de nuestro periquito y del protagonista del vídeo de hoy a ver si lo encuentro yo chicos mira está aquí es este macho perlado este es su padre y bueno pues su hijo pasará a estar también aquí en la voladera justo ahora así que yo lo único que voy a hacer es colocarme mi guante porque no quiero llevarme ningún mordisco por si acaso nos ponemos el guantecito y así también os enseña un poco más de cerca qué tal están sus plumas vamos allá gente a ver si lo consigo agarrar de manera sencillita vamos allí venga tranquilo tranquilo ya veis que vuela eh y se mueve bastante por la jaula vale chicos voy a dejar la cámara aquí apoyada la voy a colocar tal que así y os voy a enseñar un poco vale mirad la cola completa eh impresionante o sea al recuperar un periquito de esta manera mirad que cola mirad las alas vale vamos a analizar sus alas mirad el ala completa eh todas sus plumas y todas de la de la distancia correcta o sea del tamaño adecuado vamos a ver el otro ala mirad vale esto para que veáis que un periquito con muda francesa con los cuidados adecuados y con un poquito de suerte también porque a veces podéis dar los cuidados adecuados y que aún así el pájaro no salga adelante pero bueno ya veis que con un poco de suerte y buenos cuidados podemos salvarle la vida a este chiquitín porque muchas veces los periquitos con muda francesa no llegan ni siquiera a sobrevivir vamos tiene una vida bastante complicada pero bueno vamos a soltar ya a este chiquitín mirad como vuela eh ahora vamos a analizar un poco a ver que tal se comporta en su nueva casa vamos a dejar por aquí la cámara porque chicos importante quitarme el guante si no no puedo grabar cómodamente aunque el guante me viene bien para que no me muerdan no es cómodo para grabar mirad por ahí lo tenemos al chiquitín que aún no tiene nombre habrá que ponerle un nombre pero a ver que tal se adapta ahora porque claro los otros periquitos le van a tener que dar un recebimiento a ver que tal lo reciben ya veis que volar vuela perfecto eso es lo que más me sorprende y eso que yo he ido viendo su progreso día tras día pero claro yo cuando echo la vista atrás y me pongo a ver todo de cómo ha ido avanzando de cómo llegó aquí de verdad que hasta me emociono me sale ahí una lagrimilla del ojo míralo eh cómo está ahí cortejando con este pío recesivo también macho también es verdad que diréis Pedro ¿ha estado este periquito solo durante todo este tiempo? pues no chicos no lo tenía solo obviamente lo tenía con una hembrita que por desgracia hace dos o tres días falleció esa hembra así que no la pudimos salvar son cosas que pasan pero bueno este machito pues al final ha conseguido salvarse y aquí está en la voladera esperemos que tenga una vida plena una vida feliz miradí cómo va conociendo a algunos compañeros la hembrita flava por aquí ole que guay que guay que se vayan ya conociendo mira el machito canela a ver qué tal claro él ahora también está un poco asustado ¿no? está diciendo Dios mío ¿dónde estoy? ¿para qué es esto? ¿por qué hay tanto periquito? bueno oye mira me va palo a palo mirando todo mira cómo están todos mojados les he puesto esta bañera mientras les limpiaba el bebedero y se ve que les ha gustado pero bueno chicos tampoco quiero alargar mucho más este vídeo simplemente era para contaros esta buena noticia de que he logrado salvar este periquito que al final son noticias buenas que no ocurren todos los días pero son importantes de contar os voy a invitar eso sí a que dejéis un pedazo de me gusta ya que este vídeo me ha costado grabarlo porque estoy pues bastante jodido por culpa del COVID así que bueno ese like se agradece para que YouTube recomiende este vídeo a más gente más gente lo vea y eso siempre es bueno siempre es bueno también que aparte del me gusta os suscribáis al canal de esa forma la familia va creciendo somos cada día más suscriptores y estamos cada día más cerca de llegar a los 100.000 y tener la plaquita de YouTube así que ya sabéis suscribiros todos importante también agradecer el apoyo a los miembros del canal muchísimas gracias a todos los miembros ya seáis aquellos miembros nuevos los miembros antiguos yo de verdad que agradezco muchísimo el apoyo de los miembros es impresionante el apoyo económico que dais así que muchísimas gracias a todos y ahora sin nada más que deciros chicos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo adiós Chau 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 Gracias por ver el video.